Un saludo amigos de Lights Televisión, les salvo Enrique David de la sección de Contraataque. Para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer, vamos a recordar a algunos deportistas que vencieron esta gran batalla. Lance Armstrong. En 1996 le detectaron cáncer testicular con 50% de posibilidad para vencerlo. Después de numerosos tratamientos con quimioterapia, pudo regresar al deporte en 1998. Su historia de superación quedó manchada luego de que le quitaran ciertos galardones por dopaque. Nodlin Williams. La atleta jamaiquina pasó por momentos muy duros previo a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. Sin embargo, eso no la detuvo y consiguió la medalla de bronce en la categoría 4x400 metros planos. Después de varias intervenciones quirúrgicas, venció el cáncer y las medallas continuaron llegando hasta la fecha. Arjen Robben. El exfutbolista holandés, cuando tenía 20 años fue diagnosticado con cáncer testicular y cayó en depresión, por lo cual perdió el cabello. Cabe destacar que la historia de Lance Armstrong lo motivó para salir adelante. Martina Lavratilova. La extenista checoslovaca que ganó Wimbledon nueve ocasiones fue diagnosticada con cáncer de mama en 2010. Para su bien, era de tipo no invasivo, por lo cual le fue extraído y poco más de seis meses de tratamiento y recuperación dio a conocer que superó la enfermedad. Kyle Couric. El basquetbolista estadounidense fue diagnosticado con tumor cerebral en 2015 después de continuos dolores de cabeza, mismo que lo llevó a una operación riesgosa pero exitosa. El cáncer quedó atrás y hoy continúa disfrutando del básquetbol. Una frase que él dijo después de esto fue Cuando algo malo pasa por tu vida, tienes dos opciones, que te fortalezca o que te destruya. Iván Basso. El ex ciclista italiano fue diagnosticado con cáncer testicular en 2015, luego de presentar dolores después de una caída que tuvo en el Tour de Francia. Fue operado y superó el cáncer. A pesar de eso, decidió anunciar su retiro del deporte un año más tarde. Eric Avidal. En marzo de 2011, el Barcelona emitió en un comunicado que el francés fue diagnosticado con un tumor en el hígado. Recordado por su número 22 en su camiseta, con un significado muy especial. El 2 en la izquierda son las veces que tuvo cáncer y el 2 en la derecha son las veces que lo superó. Una anécdota especial sobre el caso de Avidal es la siguiente. Un niño de 15 años con tumor cerebral dijo Papá, cómprame la camiseta de Avidal y lucharé como él y ganaré mi propia Champions. Cabe recordar que Eric Avidal ganó la Champions League con Barcelona después de haber vencido el cáncer. Mi nombre es Enrique David de la sección de contraataque y seguimos con más.